hola de nuevo hoy os prometo que es un vídeo cortito hoy vamos a ver cómo enviar notificaciones desde home assistant vía telegram esto lo vamos a poder utilizar en muchas automatizaciones por ejemplo cuando se abra la puerta al garaje que nos envía una notificación en un próximo vídeo que voy a hacer con un pulsador de emergencia vamos y lo vemos vale lo primero que vamos a hacer va a ser en la entrada en la versión web de telegram ahora ahora luego veréis por qué buscamos telegram web tenemos aquí de todas formas os dejaré enlace directo en la descripción entramos la primera vez que entre vosotros seguramente os aparecerá un código qr sólo tenéis que entrar en vuestra aplicación de móvil en si no recuerdo mal en ajustes y dispositivos y escaneando ese qr os dejará iniciar sesión vamos a buscar bot fader ya lo tenemos aquí iniciamos y vamos a decirle que queremos new word ponemos nombre caso va a ser ardu brico telegram tiene que terminar de guión bajo o creo que no hace falta guión bajo pero bueno por un guión bajo voto aquí me líe un poco con los nombres el primer nombre que tenemos que poner es el nombre que vamos a ver como si fuese un usuario tal cual y el segundo el que tiene que terminar en bot vale ahí ya lo tenemos aquí vemos que nos ha dado un un toque vale ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos a mi página de quita dejo como siempre enlace la descripción y archivo de configuración lo vamos a copiar copiamos nos vamos a nuestro home assistant estudio code server y lo pegamos el api que tenemos aquí que creo que lo habíamos copiado nos vamos y en api que lo pegamos en chat y vamos a elegir a quien queremos enviar mensajes en este caso va a ser a mí por ejemplo para ello para saber tu chat hay de vamos por ejemplo chat hay de entramos y le damos a iniciar y aquí os aparecerá vuestro chat hay de este lo veréis que no está completo por el tema de privacidad lo voy a copiar lo voy a pegar aquí y lo voy a copiar aquí también tenemos que copiar aquí los los chat hay de que le damos permiso y aquí le vamos a poner nombre por ejemplo ardu brico puedes poner ardu brico puedes poner mío puedes poner pepe pili lo que quieras ahora también se puede hacer en grupos para ello nos vamos otra vez a telegram web y nos vamos a ir al grupo que queramos tengo aquí un grupo privado y aquí esto creo que solo sale en telegram web por eso lo hacemos desde la aplicación desde la aplicación web veréis que sale un guión seguido de una numeración eso lo tenéis que copiar es el aire incluido el guión nos vamos a estudio code server y aquí debajo ponemos guión y copiamos esta línea tiene dos guiones el guión aquí veis que en el chat hay de nuestro tiene un guión y en este tiene dos guiones es importante y aquí también lo tenemos que poner vamos a duplicar esto aquí por ejemplo vamos a poner el nombre que queramos grupo tal y volvemos a pegar copiamos junto con el guión lo copiamos y lo pegamos vale con esto nos vamos a ir ahora verificamos tenemos que ir a la herramienta de desarrolladores verificamos configuración y reiniciamos home assistant mientras tanto vamos a volver a bot fader que no se nos olvide bot fader buscamos aquí my bots ardubrico telegram y pinchamos aquí para entrar en el bot le tenemos que dar iniciar importante si no nos llegarán las notificaciones recordar iniciar el bot muy bien ahora nos esperamos a que inicie home assistant y vamos a hacer una prueba muy bien pues una vez que he iniciado vamos a hacer una prueba como os he dicho vamos a ajustes automatización vamos a utilizar por ejemplo la automatización que teníamos de lluvia que nos avisaba cuando empezaba a llover añadimos acción llamar servicio ponemos notify y vemos aquí ya que nos sale varias opciones enviar un mensaje a ardubrico en este caso mi chat privado o al grupo voy a elegir ardubrico ponemos mensaje mensaje bot telegram por ejemplo aquí podríamos poner título también vamos a poner para que veáis como se ve y le damos a guardar ahora vamos a ejecutar a ver cómo se ve como veis sale aquí el título arriba y abajo mensaje hemos puesto si no recuerdo mal título muy bien y el mensaje de bob telegram así de simple esto lo podemos utilizar para un montón de aplicaciones en este caso por ejemplo si tenemos el detector de lluvia nos puede enviar mensaje por telegram cuando llueve yo por ejemplo también lo tengo para que me avise cuando se abre la puerta de garaje y en un próximo vídeo veremos cómo hacer un botón de emergencia para cuando una persona mayor se encuentre indispuesta pulsará ese botón y llegará un mensaje de telegram a un grupo de los familiares por ejemplo eso lo veremos en un próximo vídeo espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si te ha gustado dale al like suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos en próximos proyectos hasta luego y 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